Profe, buen día. Tercer día y hay trabajo aquí en Puno, ¿verdad? Sí, sí, bien, de la mejor manera, ¿no? Los chicos están adaptando bastante bien al tema de la altura en general, así que contento por ese tema, ¿no? Contento de que los chicos tengan toda la mayor predisposición a hacer bien las cosas. ¿Alguna dificultad? Imagino que de repente alguna molestia de la adaptación de Tacna a Puno es poco complicada. No, sí, pero mira, nosotros vamos a jugar en Puno y hay que adaptarnos, ¿no? Nosotros vamos a jugar, Dios quiera, pasando esto con cuatro partidos en la altura, así que hay que adaptarse en general. Los chicos también, creo que nos ha ayudado mucho el tema de haber entrenado, ¿no? Tres semanas en Tacna, para hacer una base, ¿no? Los chicos han llegado bastante bien, pues, hasta ahorita no tenemos el tema de la altura en los chicos. Son 27, me indica, que hace el plantel. ¿Se cierra ahí con 27, profeo, o son de que pueda llegar al intervento más allá? No, no, todavía no. Yo no creo que venga nada. Estamos trabajando ya con una base fija, ¿no? Ya más adelante veremos si necesitamos algo, ¿no? Correcto, correcto. En la cuestión futbolística, ¿ha permitido usted hallar trabajos aquí, en el Torre Belón, utilizar de repente espacios naturales u otro escenario deportivo? Mira, nosotros se supone que vamos a jugar un partido local y una visita. Debemos jugar, se supone que acá y de visita en el Briseño. No, nosotros tenemos que agarrar la mano acá al sintético, ¿no? Tenemos que entrenar y agarrar la mano y saber cómo jugar de local, lo que es muy importante, ¿no? La directiva, profe, ya le ha confirmado que se puede jugar aquí en el Torre Belón, teniendo en cuenta que se encuentra en mal estado el... No sabemos. Lo que sabemos es que van a venir a chequear las canchas y ahí decidirán, ¿no? Pero, mientras tanto, no. Date cuenta que acá en el punto no hay muchas canchas naturales, ¿no? Claro. La cuestión del trabajo físico, me imagino que ahora es prioridad. Sin embargo... No, va todo, va todo en... Todo va engranado, ¿no? Todo va junto, ¿no? El trabajo físico, el trabajo de pelota, todo en general. Hoy en día ya se trabaja todo junto. Ya no es como antiguamente. Eran dos semanas que no veía la pelota, ¿no? Ya no se trabaja de esta manera. Sí, pero me refería básicamente a que se podría programar más adelante partidos de práctica, amistosos... Hay que ver si los protocolos te permiten, ¿no? Ese es un tema que hay que conversarlo bien con la directiva, si es que te permite o no. Vamos a ver, porque según los protocolos son medio complicados y hay que aceptarlos y manejarlos, ¿no? Es un campeonato bastante atípico, ¿no? Sui generis. Empieza el 3, pero luego viene una seguidilla de partidos de 3 a 4 días, ¿no? Me imagino también la coordinación con el equipo de la preparación física, ¿no? No, todo está coordinado, todos estamos trabajando juntos. O sea, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Sabemos que va a haber una seguidilla y por eso hay que trabajar y hacer una muy buena base, ¿no? En general. Correcto. ¿Qué decirle finalmente a la gente que estaba bastante esperanzada, ansiosa de poder saber... No, no, decirle simplemente que está hecho un muy buen plantel, que están trabajando a la mejor manera los chicos, que todos estamos en mis cruces en este tema, ¿no? Para que el lugar esté en lo más alto. Así que simplemente pedirles el apoyo de todos en general. Correcto. Gracias, Prope. Ok. Un abrazo.